Y empezamos hablando sobre las elecciones municipales que tendrán lugar este domingo. Nuestro compañero Julio Romero visitó el Tribunal Superior de Justicia Electoral para más detalles sobre la utilización de las máquinas electrónicas de votación. En esta oportunidad conversó con Fausto von Streber, el exdirector de TICS de esta institución, quien brindó más detalles sobre la votación asistida adelante. Si una persona tiene una discapacidad visual severa, una persona ciega, normalmente por ley ellos pueden entrar a votar acompañados. O sea, normalmente pueden seguir haciéndolo. O sea, una persona que quiera pasar a votar acompañada puede entrar al cuarto oscuro acompañada de una persona con discapacidad visual severa. Pero si esa persona quiere pasar a votar sola, sin un acompañamiento, entonces la máquina también le puede ayudar. Entonces tenemos dos elementos. Tenemos un auricular y este elemento que es un acrílico. Entonces el miembro de mesa se tiene que acercar con su credencial a la máquina cuando viene la persona con discapacidad y cambia el modo de votación. Bueno, y ahí el miembro de mesa coloca este elemento acá en la pantalla. Y se convierte la pantalla en un teclado. Entonces la persona con discapacidad visual se puede guiar con el teclado. Vieron que tiene acá como una hendidura. Entonces eso hace que la persona se ubique y que sepa que ahí está el número. Por la ubicación del teclado va a saber qué listo o qué número. Entonces se coloca acá el plástico y utiliza el auricular para que nadie escuche lo que la persona está votando. Porque al mismo tiempo la máquina le va dictando los números que va eligiendo. Le va ayudando con un audio para darle las opciones y para que él vaya confirmando. Entonces coloca este auricular y le va guiando. Yo me voy a colocar ahora para que escuche. Entonces al lector se le da este boletín. Antes ya tuvo que haber practicado en la máquina que vamos a tener de capacitación en los locales. Entonces ahí se le enseña a ellos que hay una ranura acá que va a ser su guía. Entonces la persona con discapacidad va a saber que con esta ranura él tiene que colocar el boletín. Él o ella tiene que colocar el boletín así. Candidato para. Intendente municipal. Ingrese el número de candidato y luego presione la tecla numeral. Las opciones son para votar. Eudacio Palacios para. Y ahí le va dictando. Le va dictando todas las opciones. Entonces yo voy a adelantarme y ya sé que voy a votar por el portal localista y yo voy a ir adelantando. Ahí te elige la lista de junta municipal. De junta municipal, sí. Es el mismo paso que hicimos nosotros. El mismo paso pero con una guía auditiva, digamos, para la persona que no ve. Y del teclado también para ubicarse en los números. Yo estoy tratando de adelantar. O sea, la persona si ya previamente sabe también su opción, entonces ya puede ir apretando. No hace falta que la máquina le dicte todas las opciones. Puede apretar directamente ya la lista de su preferencia. Así mismo. Igualmente puede escuchar todo, pero va a tardar un poquito más. Y esto obviamente se le da al electorado todo el tiempo que necesita para manipular la máquina. Normalmente, ahora solamente vamos a tener que elegir solamente intendente y concejalía. En ese caso, por lo que hicimos prácticamente no demoró ni un minuto. Y ese va a ser el tiempo promedio. Así mismo. Así mismo. Yo creo que hay que ahondar mucho en la capacitación a las personas que no están seguras. Pero el sistema es súper intuitivo. O sea, si alguien tiene un celular ya está acostumbrado a una pantalla táctil. Hay muchas personas que no están acostumbradas, digamos, pero tiene también la posibilidad de practicar antes de ir a votar. O sea, en los locales de votación va a haber una máquina de práctica. Entonces, si no está seguro antes de ir a votar, puede practicar también. Pero como ves, es muy sencillo. Es apretar sobre el candidato y darle a confirmar. Ahí se va a imprimir. Ahí ya le dice que el boletín se va a imprimir. Y la persona ya puede sacar el boletín. Bueno, ¿cómo confirma ahora? Porque viste que es difícil de que la persona acierte dónde está el... Entonces, ¿cómo puede verificar que su voto está impreso? Es colocando otra vez. O sea, acá. Coloca otra vez la electorada. Y él le lee. Le lee, le lee. Repite en el auricular. En el auricular lo que está en su boletín. Y una vez que ahí el electorado escuche su voto... Ya se va otra vez a la mesa. El mismo procedimiento. Ahí la máquina le repite. Y le vuelve a sacar otra vez. Le devuelve otra vez su papel de votación. La persona dobla y se acerca a la mesa. Y ahí ya... Ahí el miembro de mesa puede cambiar otra vez al modo normal. ¿Esta credencial quién va a poseer en la mesa? O sea, que son tres miembros de mesa. Ellos se ponen de acuerdo y alguien lo va a manipular. Pero una credencial va a haber por la mesa. Normalmente el presidente de la mesa. Pero ahí ya depende de la mesa. Cualquiera de ellos puede utilizar. Bueno, ahora ya está otra vez en el modo normal. Hay algo también que podemos ver si tenemos tiempo. Sí. El tema de la vista de alto contraste. Hay muchas personas que tienen un tipo de discapacidad. Que no pueden ver los colores y las imágenes. Y les es más fácil ver números de una forma de alto contraste. Entonces también el lector tiene la opción de colocar acá vista de alto contraste y le aparece así. Es para un tipo de discapacidad visual también. Hay personas que ya pueden ver su opción de esta manera. Ahí no le aparece la foto, pero le aparece así con el fondo negro y las letras en blanco. La máquina también tiene esa opción. Y todas las máquinas. Todas las máquinas. Todas las máquinas. El software es el que hace eso. Vamos a botar también. Es un elemento más, digamos, que nos da la tecnología a la hora de botar para las personas que tienen ese tipo de discapacidad.